... Esta comisión está integrada por un representante de cada una de las provincias argentinas y Ciudad de Buenos Aires. Hay en cada una de esas jurisdicciones un organismo provincial. El responsable de ese organismo provincial está hoy aquí. Pero además, conjuntamente con la reunión de la Comisión Federal de Trasplante, estamos haciendo talleres de la gestión informático administrativa del Sistema Nacional de Donación y Trasplante y también un encuentro de los responsables provinciales del programa de abordaje integral de la enfermedad renal crónica. Uno de los temas más importantes va a ser considerar la asistencia financiera para facilitar el acceso de la población sin cobertura formal al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, trasplante de médula ósea, es que también hemos invitado a participar de la reunión a directores y jefes de equipo de trasplante de hospitales públicos del país. En los últimos 10 años, la situación del trasplante y la donación en Argentina ha avanzado mucho, realmente mucho. Por ello, hemos más que duplicado el número de trasplantes de órganos, de tejidos, hemos creado el registro de donantes voluntarios de células progenitoras hematopoyéticas, con lo cual nos integramos al mundo, al registro internacional, con más de 23 millones de donantes. Todas estas cosas, digamos, la traducción es hacia un mayor acceso al trasplante de nuestra población. Por otro lado, sabemos que todavía el techo está muy alto y tenemos que seguir avanzando para poder mejorar justamente el acceso al trasplante. Y el año pasado, en Argentina, alrededor de 1.500 pacientes recibieron un trasplante de órganos y alrededor de 700 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, la mayoría de ellos autólogos, pero alrededor de 80 con donantes provenientes de algún otro país del mundo. En espacios como estos, nos ponemos de acuerdo todas las provincias para trabajar en forma mancomunada en pos de un objetivo que es el incremento de la actividad de procuración, lo cual se traduce después en mayor cantidad de trasplantes para nuestros argentinos. La sociedad mira y ve el trabajo ardo que lleva adelante el sistema sanitario y se involucra poco a poco en esto de que una sociedad donante la construimos entre todos, el sistema sanitario y la sociedad, y poco a poco se va tomando cada vez más conciencia porque siempre hay un allegado en lista de espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!